¿Te gustaría saber lo que ha supuesto para mí el paso por maestro de maestros? Hola, soy Eli, soy formadora y maestra de maestros. Ha sido la semana más impactante de mi vida. Es un viaje donde conoces gente, donde disfrutas al máximo y te llevas una cantidad de conocimientos que ahora sí que dices, otra formación puede ser posible.